Y el actor Simon P confiesa su amor por BTS y revela que tiene un destructor de... Vallas BTS tiene una de las bases de fans más diversas ARMY incluye a artistas, atletas y celebridades exitosas de todo el globo Del cantante estadounidense Liso, la actriz filipina Bey Mariano Y el creador de contenido de Indonesia, Arief Mahmoud Todos declaran con orgullo su amor por BTS Uno de los fans más famosos de BTS no es otro actor que el escritor y productor inglés Simon Peck Es el confundador de Stone Picture Pero quizá sea más conocido por sus papeles en franquicias populares como Star Trek y Misión Imposible Y clásicos de culto como Shang of the Dead Tiene más que un gran éxito en la industria cinematográfica También es un padre orgulloso de un ARMY certificado Durante un reciente Instagram Live, Simon no pudo ocultar su amor por BTS Habló sobre cómo él y su hija se han unido por su amor mutuo por el grupo También vieron la recientemente icónica aparición de los chicos de BTS Como invitados en el programa de variedades de Running Man Incluso cantó un poco de Mikdra por el momento antes de profesar completamente su amor por BTS Quien no ama a Mikdra es un verdadero éxito Si bien su hija seguramente sería acreditada por haberle presentado a Simon a BTS Definitivamente se ha convertido en un ARMY Y nos atrevemos a decir Tal vez más que ella ahora No podría dejar de elogiar a los chicos Definitivamente no podemos culparlo Merecen todos los elogios que reciben Amo a BTS Yo creo que son geniales Creo que estos chicos son tan talentosos y trabajadores Los conozco por el amor de mi hija por ellos Trabajan muy duro y son muy talentosos Simon Pegg explicó que también ha podido descubrir un nuevo amor por la música pop a través de BTS Entonces mientras su hija presentó a BTS BTS de alguna manera lo está presentando a más música ahora Realmente disfruté encontrándome con ellos Y encontrando un amor por el pop que no pensé que tuviera Simon Pegg Parece que él también podría ser un NCTzen También compartió un momento orgulloso De papá con sus historias en Instagram Con regular de NCT 127 como sonido Por supuesto todos querían saber cuál era su bias A pesar de que había sido Jimin al mismo tiempo Parece que en realidad podría ser Suga En abril incluso compartió un video de él mismo Escuchando Daswita Si todos son muy bonitos Estoy teniendo un momento Jungie ahora mismo Simon Pegg Si bien Suga parece haberle robado el corazón Robado el corazón Eso suena muy demasiado Pero ahora reveló que cuando salió Butter J-Hope era su bias También recordó su pasado enamoramiento de celebridades Que fue Jimin De todos modos parece que En última instancia Simon es OT7 Durante su vida se aseguró de no dejar fuera a nadie Tuve un gran momento de Jimin Jin Me encanta Los amo a todos chicos A todos Jungkook B RM Es un buen líder RM Reveló Simon Pegg No hay duda que Simon es un verdadero ARMY Incluso se refiere a los miembros por sus nombres reales Nos encanta ver prosperar a los ARMY exitosos Y RM de BTS Joy The Red Velvet y Suzy Figuran como feministas verificados Verificados o verificadas En un sitio web antifeminista Siguiendo la controversia olímpica de Corea del Sur Archer Aung San Y el MC Jai Jai En el sitio antifeminista aparece RM de BTS Joy The Red Velvet y Suzy Como feministas El sitio web conocido como Check Femi Se elimina desde antes y clasificó a las figuras públicas en tres grupos de sospechosos Verificados y Vanguardia El administrador del sitio web declaró que el sistema de categorización se creó para ayudar a las personas a elegir a las feministas del público en general y decir que celebridades seguían o no El administrador del sitio también afirmó que el sitio web no distingue entre feministas Radicales y aquellas que son reconocidas positivamente para trabajar por la mejoría de los derechos De las mujeres RM, Joy y Suzy fueron catalogados como feministas verificados Debido a que mostraron su apoyo al feminismo en el pasado El presidente de Corea del Sur Moon Jae-in Fue catalogado como un feminista vanguardista Y Leihiri de Girls Day Y el actor John Woo-sung Fueron catalogados como sospechosos feministas RM una vez reveló que leyó A Kim Ji-young nacido en 1982 Una novela feminista durante una transmisión en vivo Irene de Red Velvet también leyó el libro y los fanáticos antifeministas Quemaron sus tarjetas fotográficas después de descubrir que lo había leído Joy una vez usó una camiseta de Todos deberíamos ser feministas Lo que enfureció a los fanáticos antifeministas Suzy también enfureció a los antifeministas al promover una petición en la Casa Azul En apoyo a una youtuber que fue acusada a sex durante una sesión de fotos El sitio web fue eliminado a la 1.30pm el 13 de agosto Antes de que se eliminara el sitio web los internautas Le pidieron al sitio web que dejara de juzgar a las mentalidades y virtualidades de las personas A través de una pequeña cantidad de comentarios hechos en el pasado Y preguntaban por qué ser feminista es algo que la gente debe identificar y acorralar socialmente Por cierto, descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok Donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app Para poner el código simplemente ve a tu perfil Donde está la monedita, haz click Introduce mi código Y automáticamente ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video Y Legion revela quién es su mejor amigo de BTS y qué miembro cree que es el más guapo No tengo pruebas pero tampoco dudas En el pasado los fans han sido bendecidos con mucho contenido entre los miembros de BTS Y su compañero artista The Hive, Lee Hyun A lo largo de los años han demostrado lo cerca que están Escuchando las canciones de los demás Defendiéndose y Lee Hyun incluso se convirtió en el manager del grupo Lee Hyun apareció recientemente en un episodio de By Sikorus en YouTube Donde se sentó con Jan Se-chan y Hwang Ye-sung Conocidos como sus alter egos Hwang Guide y Jan Miri Para discutir su relación con el ex CEO The Hive, Bansi Hyuk Sus 9 canciones y mucho más En particular los presentadores preguntaron a Lee Hyun sobre su relación con BTS Y qué tan cercano es con distintos miembros Como era de esperar considerando cuánto tiempo se conocen Lee Hyun no tuvo más que palabras amables sobre ellos Y reveló quién era más cercano a él Por supuesto estamos cerca y los he visto desde que eran aprendices Bueno, Jin es el mayor por lo que es el más cercano LOL No se puede negar esto ya que Jin ha sido una presencia constante en el canal de YouTube de Lee Hyun Y en más de varias ocasiones los fans se han enfadado con las amistades de los idols Que se asemejan a hermanos en particular Cuando Lee Hyun era el manager de BTS A Jin le encantaba divertirse con su Hyun Después de probar a los presentadores sobre su conocimiento de BTS Vieron a Lee Hyun y le preguntaron quién pensaba que era el miembro más guapo What the fuck Por supuesto fue una elección difícil pero finalmente eligió un miembro Hay muchos ARMY y celebridades en todo el mundo que posiblemente están de acuerdo con su elección Lee Hyun explicó que es tan difícil Es V Lee Hyun incluso tuvo la reacción más divertida cuando le pidieron que eligiera ¿Quién era el más guapo? Él o el miembro de BTS Y agregó Qué tontería Por supuesto V es más guapo Aunque Lee Hyun eligió a V por su apariencia No es la única vez que ha tenido más que elogios para el miembro En una entrevista Lee Hyun también elogió la voz de V Describiéndola como única y con un tono especial Con el que es difícil estar en desacuerdo No se puede negar lo increíble que es la relación entre Lee Hyun y BTS Y a los fanáticos le seguirá encantando verlos interactuar juntos de diferentes maneras Con suerte no pasará mucho tiempo antes de que hagan otro video juntos ¿Será que su vayas es V? Ahora que andamos hablando de los vayas ¡Vámonos! 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 Gracias.